¿Para qué me pides una zamba si no la sabes bailar? Pedímelo una chacarera, ahí sí que te va a enseñar Ahí me queda un solo lugarcito debajo del algarrobal Para ver cómo canta el gallo si alguien quiere cacarear Como el patio está recién regao, no va a querer zapatear Pero igual va a tapar el rancho del tierra al que va a dejar Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo Como bailar allá en Santiago, de su mampa soy señor ¿Para qué me pides una zamba en ese tono menor? Pedímelo una chacarera de trincherango mayor Ay no más, sácate las huyutas y comienza a mudanciar Enseñale cómo se baila por los pagos del salar Y por qué me pides que le cuentes, soy por mi pago y andao Soy bombisto bien santiagueño y en Loreto me incriao Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo Como bailar allá en Santiago, de su mampa soy señor